¿Qué es un fallo en la realidad? En YouTube encontrarás una infinidad de videos que muestran esto. ¿Pero podemos encontrar una explicación científica? El cerebro humano es la maquinaria más compleja y llena de enigmas que existe, así como los misterios infinitos que el mundo rodea, y quizás no solo hablemos del mundo, sino de dimensiones o universos enteros. Decir que ya lo sabemos todo o establecimos en su totalidad las leyes de la física o la lógica sería muy tonto. Entender también que todo tiene una explicación dentro del poco conocimiento que poseemos también sería algo contraproducente. Entonces, ¿qué tan limitado es el conocimiento humano, ante hechos que a la vista son impactantes? Matrix fue una película de la década de los noventas, donde el mundo es una representación digital, o por así decir, los seres humanos están dentro de un videojuego o una simulación. Ellos solo verán lo que la máquina les muestre, y lo tomarán como una realidad, aunque de vez en cuando, esta máquina tiene fallas, presenta algún glitch o se congela, como una computadora tal cual. Una falla o error en la Matrix es una experiencia que nos demuestra que existen errores en el mundo real, o en algún lugar de nuestro cerebro. Más que un déjà vu, son episodios que perturban la lógica de la realidad, y para los que nadie tiene una explicación congruente. Algunos dicen que se trata de portales a otra dimensión, de errores en el código de nuestro mundo o de actos ilusorios probidos por seres que nos controlan. Por mencionar, algunas fallas se encuentran Líneas de tiempos alternas. Son cortes en ciertas partes del tiempo, donde todo puede ser posible, donde algún evento pudo o no ser. Realidades completamente alternas, pero paralelas. Fallas Loop Estas fallas pueden llegar a confundirse con un déjà vu, pero esto no es necesariamente cierto. Este tipo de fallas hacen ver a quien las presencian, un evento dos veces seguidas. Rutas Imposibles Estos son los casos en que una o más personas están viajando a un destino lejano, y descubren más tarde que la ruta que tomaron no estaba en el mapa, iban en la dirección equivocada o tomó mucho menos tiempo de lo que debería ser posible. A diferencia de algunas otras formas de fallos, estos pueden ser verificados inmediatamente después, o al menos en el caso de la cantidad de tiempo que tarda contra la distancia, así como el potencial de más de un testigo. Viajes en el tiempo Son paradojas en el tiempo tan improbable como probables, según se vean. Hablan de la posibilidad de ir tanto adelante como atrás del tiempo presente. Las formas del viaje son diversos. Se habla de máquinas o habilidades, pero a la fecha se desconoce si es posible. Como lo pueden ver, las fallas o paradojas en la realidad pueden ser infinitas, y tan posibles como improbables. No solo se limitan a esos cuatro ejemplos, y por todo el mundo existen infinidad de personas que aseguran haber presenciado y experimentado alguna de estas alteraciones de la realidad. La pregunta es, ¿por qué están evidenciados en video? Sin más dilación, veamos estos ejemplos de fallas en la realidad que son bastante impactantes. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué opinas sobre estos videos? ¿Te ha pasado alguna vez o fuiste testigo de algo así? Me encantaría leer tu comentario. Muchas gracias por ver este video y nos vemos pronto aquí en Detectando Paranormal. Suscríbete, comparte y hasta pronto.